Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Concluimos hoy el apartado. Ayer dedicamos un primer programa y hoy lo concluiremos al apartado que tiene como título la legítima defensa, dentro de la explicación del quinto mandamiento. Nos faltan dos puntos por comentar, el 2266 y 2267. Dice el primero. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. En vez de leerlo entero, el punto que es un poco largo, lo voy a desglosar en afirmaciones. La primera, que la preservación del bien común exige el tener que colocar al agresor en un estado de no poder causar perjuicio. Es decir, que existe también una obligación, no solamente un derecho, sino también una obligación moral por parte de las autoridades de poner, como se dice, a buen recaudo o como queramos utilizar esa expresión, al agresor, al delincuente, etc. Con lo cual, bueno, pues es como una especie de justificación moral, es la base moral que el catecismo, que la doctrina cristiana otorga al deber y derecho que tiene el estado, las autoridades, pues de perseguir a los delincuentes. Vamos a hablar un poco sobre esto, que es importante. Entre nuestros oyentes hay bastantes presos también que desde las prisiones nos escuchan. No hace mucho tuve ocasión de visitar la prisión de Dueñas, aquí cerca en Palencia, que tiene pues casi 1.800 presos, no ni más ni menos, y me impresionó mucho que cuando fui a visitarla, pues un grupo de presos me recibía y me decía, esta mañana le hemos estado escuchando como todas las mañanas el catecismo, y la verdad es que me impresionó, me impresionó ver un grupo de presos oyentes del catecismo. Por eso también me dirijo especialmente a ellos, cuando nos toca explicar en este punto del catecismo qué es lo que, digamos, cómo entiende la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, también el deber y el derecho de las sociedades de defenderse, ante lo que podríamos llamar delincuencia, ante el hecho de la delincuencia, o ante la criminalidad. Sí, dice, lo afirma claramente, hay un deber de preservar el bien común, por lo tanto nosotros no afirmamos, estamos en contra de ese principio de anarquía, de anarquía en que cada uno, él mismo, es el que se toma por su mano, por su cuenta, la venganza, y él mismo ejercita el bien y el mal, y él mismo se defiende de él, no, estamos en contra de esa percepción en la que el bien se lo busca uno particularmente. No, existe un bien común y por lo tanto tiene que haber una forma comunitaria de abordarlo. Nadie se puede tomar la justicia por su mano. No, vaya esto por delante, nadie se puede tomar la justicia por su mano. Entre otras cosas porque seguro que lo haríamos mal. Cuando uno se toma la justicia por su mano, tiene un grado de subjetividad tan grande que seguro que no sería, tiene muchas probabilidades de no hacerlo con corrección, de introducir su rabia, de su orgullo o su amor propio herido. Tenemos que renunciar a ese principio de la ley del oeste, la ley del oeste de que ante los delitos, ante la delincuencia, nosotros seamos nosotros los que respondamos ante ella. No, ponemos en manos de las autoridades, en ellas vemos también, como hemos explicado en el cuarto mandamiento, vemos en última instancia también la autoridad de Dios. No dejan de ser ministros de la autoridad de Dios, las autoridades legítimamente constituidas. Y por lo tanto tienen el deber de buscar el bien común y también tener un régimen, pues podríamos decir, un régimen penal para poder perseguir los delitos. Un régimen penal. Y un régimen penitenciario, por lo tanto. Un régimen penitenciario que tiene la finalidad de ser punitivo, de castigar las culpas, de también preservar, tener la capacidad de preservar a la sociedad de la posibilidad de que ese delincuente pueda seguir actuando. Por una parte, poner un castigo ante una, poner de una manera punitiva un castigo ante la culpa. También de preservar a la sociedad de un delincuente. Y en tercer lugar, de rehabilitarlo, claro. Es decir, también el régimen penitenciario tiene la finalidad de la rehabilitación. Y esto es importante, ¿no? Porque también hay que denunciar desde la sensibilidad cristiana que tenemos muchas veces la percepción de que el régimen penitenciario no siempre, especialmente en muchos lugares, no siempre cumple esta función de rehabilitar. A veces incluso algunos tipos de prisiones se convierten en lugares en los que alguien lejos de rehabilitarse todavía se corrompe más. No es infrecuente observar en algunos lugares situaciones, regímenes penitenciarios en los que alguien ha entrado por un delito menor y resulta que sale de allí con la capacidad de cometer delitos muy superiores. Pues porque el ambiente en el régimen penitenciario, lejos de rehabilitar, corrompe a la persona, ¿no? Esto tiene que ser, esto nos tiene que preocupar tanto, tanto como el quitar del camino, el quitar de en medio a un delincuente. Por desgracia tenemos muchas veces la percepción de que lo importante de las prisiones es que se quita de la circulación al delincuente, ¿no? Ojo, tan importante como eso o más es que el régimen penitenciario cumpla con la finalidad de rehabilitación y si no cumple con la finalidad de rehabilitación está fallando, está errando. Es un régimen penitenciario que no está cumpliendo la función que tiene. Y nos podemos sentir fracasados por quitarle a alguien de la circulación y meterlo entre rejas. Por eso no hemos solucionado un problema. Lo hemos, de alguna manera, pospuesto. Incluso hasta lo podemos estar agravando si esa persona en ese régimen penitenciario pues todavía está acumulando todavía más argumentos y está en una escuela de delincuencia todavía para tener más capacidad de delinquir cuando salga de ella. Por eso la Iglesia también tiene una visión crítica, crítica, como tiene que tenerla, ¿no? Pues ante estos regímenes penitenciarios que no cumplen su función rehabilitadora. Y también la Iglesia tiene una visión crítica pues ante el riesgo de abusos, de abusos en los regímenes penitenciarios. Porque, claro, es verdad que cuando la Iglesia promulga un catecismo, el catecismo es universal y no está hablando de la situación de este país o del otro país, sino que da una doctrina, una doctrina moral que tiene que aplicarse en todas las circunstancias, ¿no? Pero es evidente que la Iglesia ha ejercido, ejerce en este momento, ¿no? Una voz crítica pues frente a muchos abusos de autoridad que a veces se cometen en los regímenes penitenciarios, tratos vejatorios, torturas, que siempre son injustificadas, ¿no? Desde el punto de vista de la moral cristiana, condiciones inhumanas, hay prisiones por ahí, hay prisiones en el tercer mundo, bueno, hay personas que cuando... Hay muchos españoles que están presos en algunos lugares del mundo, diciendo que, vamos, que la tortura que para ellos puede llegar a ser el estar en regímenes penitenciarios de algunos países musulmanes o a unas prisiones de Sudamérica o de África, pues están en condiciones infrahumanas, infrahumanas. O sea, por lo tanto, la Iglesia le toca, por supuesto, también levantar su voz y reivindicar, ¿no? Reivindicar el trato humanitario en el régimen penitenciario. Porque es que es una condición indispensable para que se produzca la rehabilitación. Si no existe un trato humano, un trato humanitario en la prisión, lo que estamos haciendo es incubar, incubar un resentimiento que después lo que va a revertir todavía es un agravamiento del problema. No se rehabilita a un delincuente y cuando salga, pues todavía va a ser mucho peor, ¿no? Como se dice popularmente, es peor el remedio que la enfermedad. Claro, así de claro. Cuando un régimen penitenciario no es lo que debe de ser, es peor el remedio que la enfermedad. También la Iglesia, pues, reivindica la importancia de un régimen garantista. Garantista es decir que, lógicamente, mandar a una persona a prisión es una cosa muy seria. O sea, privarle a alguien de su libertad es una cosa muy seria. no se puede hacer por suposiciones, no se puede hacer por sospechas. Hay que tener, pues, una garantía muy grande que asegure la convicción de que determinada persona ha cometido un delito. Ya sabéis que han existido muchos casos, o algunos por lo menos, de personas que han sido, vamos, condenadas a largas penas, incluso la pena de muerte, y después, posteriormente, se ha demostrado su inocencia. Eso es algo gravísimo, ¿no? Lógicamente, tiene que existir un régimen garantista. Ya sé que ese régimen garantista, también muchos oyentes estarán diciendo, sí, pero ese régimen garantista hace que muchos, que muchos inocentes, perdón, que muchos culpables, pues, no sean, no sean castigados, ¿no? Y que todos tenemos una especie de, de certeza interior de que son culpables, pero que faltan determinadas pruebas y quedan, y quedan absueltos, ¿no? Bien, pero es que, es que a un arriesgo de que esto ocurra, a un arriesgo de que esto ocurra, lo que no puede ser es que corramos el riesgo, corramos el riesgo de equivocarnos con ningún inocente. Puestos a elegir, puestos a elegir, si tenemos que elegir, ¿no?, entre un régimen garantista, en el que por garantizar, ¿no?, por garantizar ese principio de que todo el mundo es inocente, mientras que no se demuestre lo contrario, por garantizar eso, claro, supone que algunos culpables se escapen, o el régimen contrario, que por, para que no se escape ningún culpable, hacemos también que algunos inocentes sean declarados culpables, si hay que elegir entre las dos cosas, hay que elegir la primera, hay que elegir la primera, es decir, es decir, lógicamente, la sensibilidad cristiana nos tiene que decantar, pues, por una forma, por una forma de actuación que se llama garantista, ¿no?, es decir, que se garantice, lógicamente, los derechos de los inocentes, ¿no? Bueno, esta es una afirmación, yo ya soy consciente también que lo que estoy diciendo no es muy popular, no es muy popular en España, ¿no?, que existe también una sensibilidad social que va un poco por el lado contrario, una sensibilidad que dice, pero bueno, ¿esto qué es? Hombre, si entran por una puerta y salen por la otra, pero si aquí no existe fundamento, ¿no? Yo soy consciente de que también existe una queja social de que no hay la mano dura que debiera de haber, etcétera, etcétera, soy consciente de eso, ¿no? Y no niego, y no niego que también la sociedad tiene derecho a, especialmente en determinados delitos, pues tener unas penas más severas o exigir un tipo de cumplimiento más severo y más íntegro de las penas, ¿no? Cuando la sociedad corre un riesgo, pues por ejemplo, pues de determinadas personas que han podido cometer delitos de violación, etcétera, que mientras que no tengan, ¿no?, una garantía de haber sido rehabilitadas, pues corren el riesgo de continuar cometiendo esos delitos una vez salgan a la calle, ¿no?, o terroristas no rehabilitados, etcétera, ¿no? Bien, son casos como este que he puesto, ¿no?, de violadores o de terroristas, que es normal que también la sociedad, pues exija un tipo de pruebas de que la rehabilitación se ha dado, ¿no?, antes de dar determinadas medidas de gracia. Es normal. Bien, pero aún así, aunque aún reconociendo que por supuesto, ¿no?, que tenemos también el derecho y el deber de preservarnos ante situaciones especiales de este estilo y de ser más exigentes en estos casos, creo que el principio de que tenemos que apostar por el ser humano y por la esperanza de que el ser humano puede cambiar es un principio, yo diría, no únicamente cristiano, sino que es un principio de humanidad, ¿eh?, de humanidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos la explicación de este punto 2266 sobre la legítima defensa. Continúa diciendo Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Bueno, dos temas. Un tema el tema de la pena de muerte y otro el tema de que por lo tanto existe un derecho de ver de perseguir, de aplicar unas penas a los delitos que tienen que tener una proporción y es verdad que a veces también se generan debates en la sociedad de que como en algunos delitos pues tienen un tipo de penas que no son proporcionales, que son demasiado blandas o que son demasiado duras y que hay que bueno, evidentemente hay que hablar de un sentido de la proporción y es bueno que exista este debate entre nosotros porque tan tan malo es matar una pulga a cañonazos como pretender curar un cáncer con aspirina ni una cosa ni otra pues lógicamente a los problemas que tienen una gran gravedad pues hay que ponerles unas penas firmes y duras y a los problemas que son menores pues no se les puede matar la pulga a cañonazos porque lo que hacemos todavía es después como decíamos antes generar más problema y de alguna manera que vamos a ir haciendo una escuela una cuna de resentidos personas a las que se les va convirtiendo en delincuentes en vez de sanarles en vez de rehabilitarles bueno pues por lo tanto es muy importante en la sensibilidad cristiana el principio de la proporción entre el delito y la pena que se pone y lógicamente también existe el derecho de que la autoridad rechace por medios también armados las agresiones ojalá no tuviese que existir policía ojalá las policías no fuesen necesarias pero evidentemente estamos en la situación en la que estamos el principio el principio de no violencia de cristiano como veis no es un principio romántico no es un principio que luego se aplica también a la sociedad en la que vivimos no somos unos una cosa es nosotros somos amantes de la paz pero lo nuestro no es un pacifismo un pacifismo romántico y desencarnado de la vida real no eso no es el cristianismo el cristianismo busca la paz promueve la paz pero es consciente también de que para buscar y promover la paz en ocasiones determinadas hay que defenderse también con medios armados eso también lo afirmamos sin que eso sea negar el principio de que Jesús es el príncipe de la paz por lo tanto no excluimos el ejercicio de las armas el hecho de que pues los sacerdotes los religiosos etcétera pues renunciemos al uso de las armas por ejemplo en el servicio militar y cosas por el estilo no quiere decir que condenemos el uso de las armas quiere decir también que hacemos un gesto simbólico cuando un sacerdote pues en los tiempos en los que se hacía el servicio militar obligatorio yo también tuve tuve esa situación ¿no? como soldado presbítero hacer el servicio militar bueno pero lo hacía de una manera en la que no cogía armas en mis manos y ¿por qué? porque lo consideraba inmoral no pues porque de alguna manera un sacerdote también representa unos valores que quiere hacer también un gesto un gesto profético que es el de decir bueno hago el servicio militar pero bueno pues estoy en el botiquín y se me permite igual estar con el resto de los cuidando de los enfermos sin que el hecho de que el sacerdote no coja armas en su mano tenga que ser interpretado como que él condena a quien las cojan no no lo condena lo importante es que las utilicen bien pero él es bueno que haga ese gesto profético también el sacerdote de decir bueno yo no las voy a coger no las voy a coger bueno y en la mayoría de los estados y de las sociedades se les respeta al consagrado al religioso etcétera que él no coja armas en su o no haga uso de las armas en su servicio militar etcétera bien pero como digo lo nuestro no es un pacifismo romántico no es un pacifismo que al mismo tiempo es realista y tenemos lógicamente que reprimir la delincuencia bien pero un tema paso al siguiente tema que también se afirma aquí que es un tema delicado el tema de la pena de muerte dice aquí sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte posterior a la publicación del catecismo de la iglesia católica el papa Juan Pablo II en el año 1995 publicó la encíclica Evangelium Vitae y la encíclica Evangelium Vitae pues todavía matizó más sin contradicir esto por supuesto pero matizó más el tema de la pena de muerte de manera que en ediciones posteriores del catecismo se ha incluido se ha incluido este aquellos añadidos que hizo el papa en la encíclica Evangelium Vitae al tema de la pena de muerte en las ediciones últimas del catecismo está esto incluido lo que pasa es que yo lo que tengo aquí la edición que tengo es de las primeras del catecismo bien ¿cuál es por lo tanto la doctrina católica sobre la pena de muerte? bueno en primer lugar que dice aquí sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte es decir reconocemos que existe el derecho el derecho de que en un caso de extrema gravedad el Estado puede ejercer la pena de muerte cuando no tiene otra forma de defenderse ¿no? bueno pues recordáis que también os comenté como incluso en el texto ese de Juan 19.10 en ese interrogatorio entre Pilato y Jesucristo cuando Pilato le dice a Jesús no te defiendes no sabes que tengo poder para soltarte o tengo poder para crucificarte y Jesús le responde no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubiesen dado de lo alto es decir en la conversación que tiene Jesús con Pilato Jesús no le discute a Pilato su poder o su autoridad para aplicar la pena de muerte lo que lo que le dice es por eso el que te ha entregado a ti el que me ha entregado a ti tiene más culpa que tú es decir que los que me han entregado ellos saben saben que soy inocente y ellos tienen más más culpabilidad de que sea mal aplicada esa pena ¿no? aunque tampoco excluye totalmente la culpabilidad de Pilato porque le dice los que me han entregado a mí tienen más culpabilidad que tú pero tampoco le quita a él toda en el mal ejercicio de su poder o de su autoridad es decir la doctrina cristiana reconoce reconoce a los estados el que en caso de extrema gravedad pues tengan esa posibilidad ¿no? tener que aplicar la pena de muerte cuando no tienen otras formas de defenderse ¿no? ahora bien lo que lo que el Papa Juan Pablo II añadía en la encíclica Evangelium Vitae del año 1995 añadía una reflexión pues muy muy interesante ¿no? añadía la reflexión de que afortunadamente afortunadamente en la situación en la que nos encontramos todo el mundo entendemos que es rarísimo que un estado no tenga otras formas de defenderse ¿no? por ejemplo estoy leo leo literalmente lo que Juan Pablo II añadió hoy sin embargo gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal estos casos son ya muy raros por no decir prácticamente inexistentes eso añadió Juan Pablo II también una añadidura que queda introducida en el catecismo en las ediciones últimas ¿qué quiere decir? bueno pues que vamos a ver en la situación en la que estamos se puede dar algún caso en el que los estados no tengan más remedio para defenderse de un injusto agresor que aplicarle la pena de muerte hombre yo creo que hoy en día los estados todos tienen la capacidad de poderle poner a buen recaudo a buen recaudo a un delincuente ¿no? en prisión sin tener que recurrir la pena de muerte ¿se puede dar algún caso? dice raramente dice Juan Pablo II no por no decir que ya en esta situación no se da ningún caso prácticamente inexistentes recuerdo un caso histórico todavía no muy lejano en el que yo ahora hablo de una reflexión totalmente subjetiva personal y bueno y de alguna manera me tiro un poco a la piscina ¿no? como se dice popularmente me arriesgo pues cuando digo esto recuerdo un caso de una aplicación de una pena de muerte en la que yo pensé para mí hice yo el juicio personal de que igual podría ser podría ser justificable moralmente me acuerdo me estoy refiriendo si tenéis si recordáis los oyentes que no sean muy jóvenes si recordáis el caso de que cuando cayó el gobierno comunista en Rumanía cayó la dictadura de Ceauchescu si recordáis hubo un momento en que cuando Ceauchescu fue derrocado su guardia personal que era una guardia pues muy pues muy presente infiltrada en toda la sociedad buscaba intentaba liberar intentaba liberar a aquel dictador sanguinario que estaba preso y había una dificultad muy grande de tener la capacidad de tenerlo en prisión era muy difícil su guardia personal tenía una fuerza tal que el Estado que o sea el gobierno que se había formado después de derrocar a Ceauchescu aquel dictador tenía tal debilidad que era muy difícil que pudiese mantener en prisión aquel dictador que tenía un poder tremendo y podía ser fácilmente rescatado por su guardia personal entonces hicieron un juicio sumarísimo y le aplicaron la pena de muerte y además la retransmitieron de manera que en el momento en que Ceauchescu pues aquel dictador pues murió con la pena de muerte aplicada se hizo la paz en Rumanía es decir la guardia personal de Ceauchescu se disolvió y se consiguió la paz en Rumanía yo pensé cuando había que el caso de que era un caso en el que se justificaba en el que moralmente podía tener justificación la aplicación de la pena de muerte porque aquel nuevo gobierno rumano no tenía otra forma de defenderse ante un dictador como ese mientras que no se le aplicase la pena de muerte el riesgo el riesgo de que desestabilizase desde la prisión el sistema era tremendo bien pero como veis estoy hablando de un caso concreto y muy extremo vamos a ver es justificable son justificables las penas de muerte que se aplican en Estados Unidos por ejemplo en absoluto son justificables ¿cómo van a ser justificables? ¿acaso no tiene un gobierno como un gobierno occidental? ¿no va a tener otros medios de defenderse? ¿es que tiene tiene el riesgo de que esa persona desde la prisión en una cadena perpetua o en una pena determinada larga ¿no? ¿él tiene el riesgo de desestabilizar la nación él desde una prisión? hombre por lo tanto en la situación actual en la que estamos hay una gravísima desproporción cuando se aplica la pena de muerte una gravísima desproporción porque es que además cuando se aplica la pena de muerte no se cumple una de las finalidades principales ¿no? del régimen penitenciario que es la rehabilitación ¿no? si a una persona aplicamos la pena de muerte no le damos la posibilidad de que se rehabilite hombre es verdad que se le ofrecerá el poder recibir los sacramentos ¿no? antes de fallecer antes de ser ejecutado pero vamos el régimen penitenciario en principio tiene que tener otra finalidad ¿no? por eso en aquel en aquella encíclica Juan Pablo II decía entre los signos de esperanza que percibimos en esta sociedad se da también el incremento en muchos estados de la opinión pública de una nueva sensibilidad contraria a la guerra y a la pena de muerte incluso como instrumento de legítima defensa ¿no? decía el Papa cada vez hay una sensibilidad que ha crecido más pues de decir mira es verdad que en teoría en teoría pues existirá el derecho de la legítima defensa recurriendo pues a una guerra o recurriendo a la pena de muerte pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en la práctica casi siempre cuando se recurre a una guerra para la pena de muerte defendiéndose también se cometen muchas injusticias ¿eh? luego no es tan fácil aplicar bien en el principio de la legítima defensa porque uno a una guerra entra a defenderse y al final después comete muchos atropellos también con la excusa de que se está defendiendo y lo mismo con la pena de muerte con la pena de muerte que también el argumento que a veces esgrime de que hay que dar un escarmiento yo no sé si la pena de muerte produce escarmiento porque también hay gente hay tantas psicologías desequilibradas que lo mismo puede llegar hasta producir un cierto morbo un cierto morbo con la cantidad de psicologías desequilibradas que existen la pena de muerte no puede llegar a tener una capacidad disuasoria o no la tiene de hecho no la tiene por lo tanto sí que podríamos atrevernos a decir que con estos principios morales que explica aquí el catecismo pues las penas de muerte que hoy en día se aplican son totalmente inmorales son inmorales aunque como dice aquí pues desde el punto de vista teórico no se excluye el que un estado tenga el derecho a aplicar la pena de muerte cuando no tiene otra forma de defenderse ya pero luego como viene añade aquí el papa no nos creemos o sea no nos creemos que hoy en día no existan otras formas concretas de poder defenderse bien tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida teo maris o celana adiu cari ele non pas a te ¡Gracias por ver el video! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de estos dos puntos, el 2266 y 2267. Este último punto, el 2267, era también arguido, era esgrimido por Juan Pablo II de la encíclica Evangelium Vitae, cuando Juan Pablo II afirmaba que él entendía que en la práctica los estados tienen otras formas, tienen otros recursos para poder reprimir y para poder perseguir los delitos y defenderse y preservarse frente a ellos sin recurrir a la pena de muerte. Él allí también esgrimía, argumentaba, citaba este punto, 2267, que dice Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear sólo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Es decir, para reprimir la delincuencia puede haber medios incruentos y medios cruentos, ¿no? Pues lógicamente lo que dice la doctrina social católica, ¿cuál es? Que si cabe elegir, pues hay que elegir los incruentos. No se puede recurrir a la violencia más que en el caso de estricta necesidad. Bueno, luego ya sabemos que no será tan fácil poner la línea divisoria de cuándo existe esa estricta necesidad. Bueno, también yo creo que hay que dar un voto de confianza a las personas que desarrollan la función de la autoridad pública y a las fuerzas de seguridad. Yo creo que también hay que darles un voto de confianza. No podemos estar también sospechando de ellos. Tiene que haber un voto de confianza. Pero también tiene que haber, al mismo tiempo, una exigencia moral. O sea, de tener claro el principio. El principio de que los medios cruentos, los medios violentos, pues tienen que ser siempre el último recurso. Bien, pero un punto más. En el segundo párrafo del punto anterior se dice una cosa muy interesante, que yo además también la quiero dirigir a todos los presos que nos escuchan desde las prisiones. Dice, las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación. La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable. Esto es muy práctico, porque el otro que hemos dicho, pues no deja de estar un poco más lejos, pero yo ahora especialmente dirigiéndome a los presos, quisiera invitarles a meditar en esto. Dice, las penas tienen el efecto de compensar el desorden. Cuando una pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación y tiene también un valor medicinal. Y aquí se nos ofrece un texto, el de Lucas 23, el del buen ladrón. Lucas 23, versículo 40 y siguiente. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón. O sea, fijaros bien, el buen ladrón le decía al otro ladrón, nosotros sufrimos esta condena con razón, porque nos lo hemos merecido, con nuestros hechos. En cambio, en cambio, este nada mal lo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me impresiona mucho este texto. Es de los textos evangélicos que siempre más me han impactado. Me impacta mucho que el buen ladrón diga, mira, yo tengo lo que me he merecido, yo de qué me voy a quejar, ¿no? Porque ante una situación en la que alguien en su vida ha cometido delitos y en la que ha caído bajo en la vida, tiene dos posibilidades. Una primera posibilidad es la de, bueno, pues en vez de ir por el camino del arrepentimiento y del reconocimiento, pues la de endurecerse. No, pues yo no he hecho nada, pues no sé qué, pues los hay peores que yo. Pues no hay, de alguna manera, el endurecimiento, ¿no? El endurecimiento, el pretender, en vez de decir yo pecador, en vez de decir yo he obrado de una manera contraria a la voluntad de Dios, en vez de ir por ese camino, pues el camino de la mentira, el camino del no reconocimiento y el camino de aliviar nuestro daño todavía injuriando a los inocentes. ¿Qué es lo que hace el mal ladrón? El mal ladrón parece que encuentra alivio, alivio en blasfemar y en insultar a Jesucristo. Pero bueno, pero eso te alivia a ti algo, ¿o qué? Es que acaso buscas, eso soluciona tu problema. Sin embargo, el otro ladrón, el buen ladrón, el que la tradición ha llamado el buen ladrón, tiene esa postura humilde, ¿no? De decir, sí, vamos a ver, si yo tengo lo que me he merecido. Pero en cambio este nada mal lo ha hecho, ¿no? Es impresionante esa actitud del buen ladrón. Porque en el fondo es una invitación a todos los presos, ¿no? Una invitación a que de una manera aceptemos la historia de nuestra vida, a que la aceptemos, a que digamos, bien, de acuerdo a mí, yo estoy en prisión porque me han pillado. Estoy en prisión porque me han cogido. Porque la policía me pilló, ¿no? Pero una vez que estoy aquí, una vez que estoy aquí, yo voy a hacer también un acto de aceptación, como asumiendo libremente mi condición también de cumplir una pena. Y voy a estar en esta prisión no porque no tengo más remedio que estar, sino también porque hago un acto de confianza en la providencia y decir, yo también quiero espiar en mi vida, asumiendo libre y voluntariamente esta pena. asumiendola libre y voluntariamente. Porque yo quiero también que tenga un valor medicinal en mi vida. Quiero que me sane. Quiero que me sane. Esto es muy importante, esta actitud. Es muy importante y especialmente a todos los presos que me escuchan y se lo quiero transmitir de corazón, ¿no? Es decir, no se trata de que alguien esté cumpliendo una pena, una pena por unas circunstancias, sencillamente de que no planifiqué bien mi delito y dejé ahí, pues, una posibilidad de que me pillasen, ¿no? Y no lo hice bien. Y dejé unas huellas y entonces ahí me han pillado. No, no se trata de eso. Eso es la circunstancia. Esa es la causa segunda. Pero la razón última, la razón última no es que yo me equivoqué en la forma de hacer las cosas y me pillaron, no. La razón última es que Dios también ha permitido que yo esté en esta situación cumpliendo una pena y yo tengo la ocasión también de reparar un desorden. Por la aceptación voluntaria, por asumir libremente también esta situación en la que me encuentro, porque tiene un valor de expiación. Yo creo que es muy bueno que también tengamos la santa devoción al buen ladrón. Ojo que el buen ladrón es santo. El buen ladrón es santo. La prueba es que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué le hizo santo al buen ladrón? Vamos a ver. ¿Que él robaba así con un guante más blanco que el otro? No, me imagino que los dos robarían con una técnica parecida, ¿sabéis? Lo que le hizo santo al buen ladrón, digo santo, porque él fue directamente al cielo, el momento de su muerte, sin necesidad de purgatorio. La prueba es que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón no necesitó purgatorio, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que le hizo no necesario el purgatorio? El asumir su pena, el decir, esto lo tengo yo porque me lo he merecido. O sea, el no excusarse, el no excusarse, ¿no? Decía San Agustín, decía San Agustín, si tú te acusas, Dios te excusará. Ahora, si tú te excusas, Dios te acusará. Sé tú el juez para ti y Dios será tu abogado defensor. No vaya a ser que si tú pretendes ejercer de abogado defensor de ti mismo, Dios sea tu juez. Tú no te excuses, tú acúsate y Dios te excusará. Y es impresionante, ¿no? Ver que el buen ladrón es santo, porque asumió la expiación de su pena. Asumió también el valor medicinal de su delito. Es toda una lección, ¿no? Y ojo, me estoy dirigiendo así como un poco especialmente a los presos, pero ahora, apliquemos este principio a toda nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, en nuestra vida hay situaciones en las que, bueno, pues podemos vivir situaciones revelándonos frente a ellas, entendiendo que somos somos unas víctimas, todo me pasa a mí, no hay derecho, todo me ocurre a mí, o podemos también acogerlas y asumirlas, pues como diciendo, Señor, asumo esta situación, este revés en la vida, esta situación injusta, la asumo como expiación también de mis pecados. Y asumo confiando en que tiene un valor medicinal para mí. O sea, esta actitud del buen ladrón es una enseñanza para todos, no solo para el delincuente. Nos está a todos enseñando el valor medicinal, de también de afrontar las penas, pues no solo como consecuencia de una especie de régimen social en el que algunos persiguen, no, no, diciendo, también yo busco por mí mismo, no solo porque hay unas autoridades que estén exigiendo el bien común, yo mismo busco también el bien, el bien de mi alma. Más allá de que las autoridades busquen el bien común, yo también asumo la situación de mi vida como un plan providencial de Dios para mi santificación. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido el apartado titulado de la legítima defensa. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre dirección y no se olvide y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María más cerca de usted. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla Sí, buenos días ¿con quién hablamos? Hola, buenos días señor obispo Adelante Escuchamos Quería hacerle una pregunta ¿Habla el Catecismo de si se debe celebrar o no el cumpleaños? Vaya hombre Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Al obispo de Palencia se las cantamos así Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos juntos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre Amén Que Dios te bendiga ahora y siempre Amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos juntos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre Amén Que Dios te bendiga ahora y siempre Amén Bueno Muchas gracias Señor obispo Venga muchas gracias ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Se habéis chivao? ¿Se habéis chivao toda España? Señor obispo somos los seminaristas de Palencia lo llamamos para felicitarle y desearle que en este día la Santísima Trinidad y nuestra Madre la Virgen María lo llene de sus bendiciones que tenga un feliz día y muchas felicidades Venga muchas gracias Ya os tiraré de la oreja cuando os vea por ahí Venga Bueno Venga pues muchas felicidades y buen día Muy bien Muy bien Venga Adiós Bueno Ya habéis visto que en Cerrana nos han preparado aquí y encima son mis seminaristas más y menos Bueno Estas son las cosas de la radio Pues nada Si agradezco esa felicitación y también digo que no hace falta que esté ahora todo el mundo llamando para felicitar Yo ya sé que supongo vuestro cariño y sin necesidad de que todo el mundo lo felicite Bueno pues ya lo asumimos y adelante Os pido oraciones porque es verdad que también el Señor pone en nuestras manos en nuestras espaldas los obispos pues grandes responsabilidades y uno se siente muy pequeño para llevarlas adelante y os pido vuestra oración que sé que ya lo hacéis por vuestros pastores y que gracias a ella pues yo creo que podemos llevar adelante esa tarea Adelante Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Yo soy Lidia Adelante Lidia Después de esta felicitación pues ya estoy como como emocionada y todo Muy bien Todos le deseamos y todos rezamos muchísimo por usted y todos sabemos la vida y la entrega que tiene usted por nosotros y el ardor que pone en esa evangelización tan maravillosa Entonces estamos muy agradecidos Yo a mí casi el problema se me había olvidado de todas formas Yo cuando le mataron a Ceauchescu pues me pareció maravilloso y cuando le han matado al Saddam Hussein digo vaya ya han dado con él ya le han matado Vale nos sentimos un poco yo luego pido perdón al señor mi hijo tuvo un accidente horrible bajando para Bilbao él iba prudente el que subía subía como un loco llovía muchísimo total tan mala suerte que salta a la mediana y le pega a mi hijo y mi hijo tuvo un accidente horroroso yo aquella noche me pasé toda la noche diciendo asesinos 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 y claro al día siguiente nos enteramos que el chico había muerto pues yo casi que me alegré luego le he pedido mucho perdón al señor y he rezado por él y rezo por él pero ese odio que sientes dentro instantáneo eso no te puedes evitar bueno pues eso soriona monseñor muy bien es que recasco pues vamos a ver pues la verdad es que yo creo que este ejemplo que pone la oyente es un buen ejemplo es un buen ejemplo es decir es muy fácil que si aplicásemos la pena de muerte detrás de ella iba a existir una especie de ánimo de venganza porque el odio el rencor especialmente cuando a nuestra carne y a nuestra sangre se ha visto afectada cuando este cometió un mal contra mi hijo y claro mi hijo es carne de mi carne y sangre de mi sangre y entonces yo tengo un riesgo muy grande de que más que buscar la justicia dar una especie de desahogo a mi venganza ese es uno de los motivos por los que nosotros entendemos que la pena de muerte no es el camino no es el camino porque fácilmente bautizamos como justicia a lo que es venganza por eso que usted ha hecho bien pues mira aunque haya tenido ese sentimiento de alegría en un primer momento pues luego lógicamente ha pedido perdón haya dicho mira perdón señor que mi corazón no es como el tuyo y yo quiero un corazón manso y humilde y ojalá ese chico pues voy a rezar por él incluso yo creo que hasta sería bueno que usted también ofreciese alguna misa por el eterno descanso de esa persona que tuvo ese accidente con su hijo que ofrezca alguna misa por su eterno descanso adelante vamos para un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días si le escuchamos hola me llamo Enrique mire mire monseñor supongo ya la van tirado de las orejas el suficientemente número de veces eso si yo creo que ya no hará falta tirar mucho más bien mire se trata de un una pequeña reflexión acerca de del concepto actual de justicia que digamos yo lo veo bastante decantado hacia la misericordia pero se olvida un aspecto clave de la justicia que es el castigo y aquí no interviene en el castigo en el concepto de castigo no interviene ni la venganza ni la redención ni siquiera otras posibilidades precisamente el comentario lo que dice el buen ladrón en la cruz es que él merece su castigo es decir la pena de muerte por sus actos y ahí no da idea el evangelista de nada de eso nada de que haya otros métodos que pudieran ser mejores ni menos cruentos y la cruz era bien cruenta ¿no? yo como ya he vivido una época en la que se aplicaba la pena de muerte me acuerdo que era excepcionalmente equilibrada y justa es decir había muchos casos exibentes por ejemplo un caso de acto pasional en un momento dado los celos pues que si si alguien se mataba a otra persona pero en ese momento tenía la mente abnubilada por una pasión pues entonces esto era un eximente y en fin que había una proporción y una justicia en cuanto a la aplicación de la pena de muerte pero el concepto de castigo era el que el que prevalecía y ese concepto de castigo vale para todos no solo para la pena de muerte sino para también para los para los delitos comunes que si alguien hace algo malo pues lo tiene que pagar aparte de de poder redimirse e integrarse que no siempre es posible no siempre es posible y lo sabe muy bien y lo estamos viendo aquí en la sociedad pues que cuando sueltan a ciertos malhechores reinciden enseguida e incluso en crímenes espantosos ¿no? y y el concepto de castigo es pues pagar pagar por lo que se ha hecho independientemente de estas áreas que de redención o que haya menos violento y esto es lo que a mí me produce un poco de confusión ¿no? que este concepto de castigo que siempre ha estado claro pues y que ha sido siempre proporcionado pero proporcionado hasta llegar a la a la pena de muerte ¿no? pues que ahora haya sido como un poquito relegado de acuerdo le doy una una palabra de orientación la verdad es que creo que tiene usted razón en el sentido de que ese sentido ese sentido también de la pena además lo dice explícitamente el catecismo aquí ¿eh? la pena tiene como primer efecto como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta con lo cual digamos el catecismo afirma ese principio ese principio que usted echa en falta el catecismo lo afirma ¿eh? o sea el primer efecto de la pena tiene que ser el de bueno pues compensar el desorden introducido ha habido un delito luego tiene que haber una pena para poner orden donde ha habido desorden pero dice como primer efecto o sea no único no único aparte de aparte de también de de hacer un sentido punitivo punitivo tiene que haber también una función de rehabilitar no basta dice primer efecto o sea tenemos que ser equilibrados en la afirmación si es un primer tiene que decir que también hay un segundo y el segundo es también preservar a la a la sociedad y el tercero es rehabilitar al delincuente luego hay que sumar los tres y a la hora de sumarlos si únicamente nos quedásemos con el primero claro entonces fácilmente aplicaríamos la pena de muerte para aquí y para allá con demasiada facilidad pero claro es que tenemos que apostar también por integrar todas todas las finalidades no sólo la primera la de la represiva la represiva o la punitiva también tiene que haber una función de rehabilitación por lo tanto yo diría que el catecismo es equilibrado hay también un valor medicinal un valor de rehabilitación al mismo tiempo que hay un valor también de de redención vamos de redención no de expiación que yo espío al asumir una 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 culpa una pena pero también aparte de la expiación está también la rehabilitación tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo Han podido escuchar en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla y Espíritu Santo